El dulce de mi región, caña de azúcar y guaros Si se pasa de Bocón, se busca dar disparos Fuera del orden y la ley, pues claro Fuera del orden y la ley, el dulce de mi región, caña de azúcar y guaros Si se pasa de Bocón, se busca dar disparos Fuera del orden y la ley, pues claro Cada segundo muere un rey, yo nací pa' coronar La vida no trata bien al que la trata o mal Cuestión de respeto, algo confidencial Me protege la luz, hablando de lo espiritual Todo se rige desde arriba y yo que estoy en las alturas Lo sigo viendo más claro que las santas escrituras Así tiran sales y que eran mi sepultura Papá dijo que pa' mí, la victoria está segura Hay que saberse mover Me gustan los motores Medellín más city, tierra de calores Mueve ese booty como época de temblores Todos mis agujeros ya los he llenao de flores Camino el jardín, lleno de colores pa' pintar París Sabores amargos como el anís Yo cultivo mi maíz Desde lo más alto sé dónde está mi raíz Negra ¿Quién quiere el dulce de esta región? Me caigo como miel en su boca Maldito vicio que me sofoca en el paraíso Y yo sé que la luz no me abandona Así mi voz esté rota y tenga mil penas Lléname la copa que nada me frena Pa' que piques de BG a Manrique En la tierra de huetes, parches, chimbas y detes Paraíso tropical que no miente La del parlache fino hoy, niño como fue Que va bien lo que eva, pa' que sepa lo que tiene Desde los dos miles dándoles donde les duele Creyéndome en la mía Con mis sinfonías sin fusiles Los tengo de rehenes Vuelo más arriba Ya me les fui Medellín, ¿qué pasó? La dosis, se las dio Un guaro ahí pa' la sed Mi alma feliz en este ser Hermoso valle que me vio nacer Así he sido siempre Desde cachorro, porro en el morro Y lo quito por las motos Transformando todo lo que toco En amor y vida Formando alboroto Siento el dulce de esta región Le caigo como miel en su boca Maldito vicio que me sofoca en el paraíso Y yo sé que la luz no me abandona Así mi voz esté rota y tenga mil penas Llénome la copa que nada me frena Como fue que rata Homie Sí, el pico Médica, música Cunguí, tocó Piño Señor Paula Medallos Colombia Así fue Crao No, 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 no Espera